¿Ese video lo grabó ya Jaira? ¿Ese video? Sí, sí, fue grabado por ella. Después de una larga tardecita de revelaciones y sesión de fotos, Coto Hernández y Michelle Zoyfer abandonaron el estudio fotográfico en actitudes sospechosas. Michi sale en su auto y de inmediato Coto se sube a este otro para salir en caravana. ¿Qué se trae este par? Porque los autos se cuadraron fuera de esta pollería y de inmediato todo el séquito de Michi se despliega para abrirle paso e ingrese al local como si se escondiera de alguien. ¿Qué tal despliegue? Pero ahora chequeen a Coto alucinándose Kevin Costner en el guardaespaldas. Él camina a toda la calle, segurito que buscándonos para impresionar a su Whitney Houston. ¡Yujú! ¡Cotito! ¡Por aquí batería! Pero ¿por qué tanto misterio? No creemos que se oculten de nosotros para cenar en Mancha. No hay nada de malo. Segurito Michi se va a pedir una ensaladita nomás porque últimamente ha recuperado su figura contorneada. Está mamacita y se nota que la asesoran con sus comidas, además del ejercicio. ¡Hala! ¡Hala! Ahora entendemos toda la estrategia para que Michi entre caleta. No se cuida de nosotros, se debe estar cuidando de su nutricionista para que no la empague sacándole el ancho a este pollito a la brasa. ¡Ah, no! ¡Parece que este pollito le está dando batalla! ¡Ella suda, se quita la chamarra, chapa sus cubiertos y ataca con todo! ¡Que le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar, que le pongan salsa! ¿Qué tal bajadón? ¡Tú métele, Michi! ¡Un gustito, es un gustito! Desde aquí te chalequeamos, atenta nomás. Si vemos a tu nutricionista, gritamos. ¡Ya llegó el platillo volador! ¡Tú revuelca ese pollito! Si tu mujer tiene hambre, duele, duele, duele de comer yo. Si todos tenemos hambre, alguien, alguien, alguien tiene que ser con... ¡Pucha! Parece que a Michi la están controlando por teléfono. De pasadito baja la comidita. Pero nuestra humilde opinión, por lo que vemos, es que Michi está, como nos gusta a los peruanos, en su punto, como lomito en carretilla, bien despachadita y con harta carne. Y el que diga que no, es porque no sabe apreciar lo bueno. ¡Tú tranqui, Michi! Que una vez al año, no hace daño. Si tu mujer tiene hambre, duele, duele, duele de comer yo. Si todos tenemos hambre, alguien, 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 alguien tiene que ser con... El que nos quite el hambre. ¡Suscríbete al canal!